... ...Furia Trinidad ha conquistado su lugar en el panorama musical andaluz... ...desde el escenario, desde los muchos escenarios... ...en los que el grupo del Puerto de Santa María... ...ha exhibido su rock de guitarras afiladas... ...los gaditanos desarrollan un proyecto musical robusto... ...que se nutre del vasto cancionero de Estados Unidos... ...el que surge, fronterizo, en el sur... ...y el que se desarrolla al norte, más contundente y rotundo... ...acaban de terminar la grabación de su segundo disco... ...que publicarán después del verano... ...hace unos días estuvieron grabando en la sala circular... ...un concierto que veremos pronto... ...una ocasión que aprovechamos también... ...para que nos adelantaran detalles... ...de su nuevo trabajo discográfico. ...hace un par de semanas pues terminamos la masterización... ...grabamos con Paco Loco... ...lo mezclamos con Paco y está listo para... ...para sacarlo del horno prácticamente vamos. Va a ser un disco en el que vamos a encontrarnos con sorpresas... ...sé que ha habido colaboraciones importantes... ...cuéntanos, adelántanos algo. Bueno, ha tocado un par de canciones... ...Martin Weig de Caléxico... ...una banda que nos gusta mucho... ...es una banda con un sonido árido y fronterizo... ...también David Guillén que es un gran amigo nuestro... ...trompetista también de jefe de la frontera... ...una escolaría de niños pequeños... ...del puerto de Santa María... ...y también un coro de chicas del puerto de Santa María... ...Paco, como siempre hacen sus discos... ...y nosotros hemos estado encantados... ...ha hecho alguna cosilla también, Paco Loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las características de la banda... ...es la cantidad de conciertos que dais... ...¿me explicáis por ejemplo lo que hacíais... ...en mitad del Océano Índico... ...en Isla Reunión hace unos meses? Bueno pues allí fuimos porque un chico nos vio... ...en el segundo concierto que hacíamos... ...en el puerto de Santa María, en el Frickfest... ...y nos vio y nos dijo... ...oh me encantáis, os voy a llevar a Francia... ...os voy a llevar a la Isla Reunión... ...y efectivamente pues nos llevó a Francia... ...y nos llevó a la Isla Reunión... ...y bueno pues un paraíso... ...lo pasamos increíble, fue para nosotros... ...muy especial. Música Oh my God! Música 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 Música